horóscopo para el conejo durante el mes de julio del 2012 el conejo va a sufrir de una cierta dispersión en este mes sobre todo en el ámbito laboral tal vez no estén tan puntuales o un tanto desorganizados van a estar enfocados en la vida afectiva o en la vida familiar o en el tema relacionado con el amor en sí y no tanto en el ámbito profesional tampoco va a ser tan favorable para los estudios es como que cuesta la parte de la concentración sobre todo la segunda y la tercera semana la primera semana y la cuarta van a estar más enfocados pero van a caer a mitad de mes en una cierta dispersión que obviamente no va a ser tan favorable en ese ámbito laboral así que estén atentas atentos e intenten cumplir bien en todos los ámbitos profesionales o de los estudios para no tener problemas con respecto al amor que es donde van a estar muy enfocados necesitan un poquito más de comunicación los que se encuentran en pareja tanto mujeres como hombres hay algo que no funciona muchas veces pero por falta de diálogo hay que conversar y ponerse de acuerdo sienten un cierto disconformismo también en el ámbito sexual la pareja es un tanto rutinaria ustedes quieren probar nuevas variables salió un poquito de la rutina o que la pareja es un poquito más audaz y la pareja está un tanto contenida o no cumple con las expectativas en ese ámbito sexual y también para las mujeres es importante que cumpla con la parte de la palabra que es un poquito más afectuoso más romántico un poquito más atento sigue la mujer conejo está un tanto demandante y con razón pero más allá de guardarse en silencio los reclamos lo mejor que puede hacer es hablarlo con ese hombre con esa pareja en el caso del hombre conejo también las disconformidades se relacionan con que su audacia en el ámbito sexual no es compartida por la propia pareja así que están las disconformidades tanto afectivas como sexuales en el ámbito de la pareja para las personas que se encuentran en pareja las personas que se encuentran solas tienen este mes en especial la suficiente apertura como para buscar una relación a largo plazo se pueden comprometer afectivamente buscando un vínculo profundo de hecho las mujeres pueden conocer un hombre que va a ser muy estimulante tanto energéticamente como un carácter poderoso fuerte pero en el buen sentido de la palabra y muy ambicioso que es lo que necesitan la coneja siempre le va a gustar un hombre muy masculino con mucha presencia y también con una fuerte ambición así que este es un mes como para lograr el compromiso en el caso de los hombres van a buscar el compromiso con una mujer un tanto más sumisa necesitan una mujer que se haga cargo de sus necesidades emocionales de hecho estuvieron un poquito deprimidos y ahora necesitan una mujer presente no necesitan la competencia la rivalidad sino la comprensión y sobre todo la contención los colores suaves como el blanco el crema o determinadas tonalidades de colores vivaces como el amarillo o algún lila o turquesa van a ser favorables para la seducción es un buen mes para comenzar una dieta también ya que están un tanto descuidados en ese ámbito relacionado con la alimentación también ir al gimnasio y concentrarse un poquito más en la actividad física después es un mes favorable para algún viaje corto a los que puedan conectarse también con deportes como la natación que relajan y también la vida familiar los amados o todo lo que tiene que ver con la patria o el origen las personas que están viviendo afuera la comunicación que sea más fluida para mantener siempre el vínculo vivo el conejo es muy familiar de por sí así que lo mejor para el conejo durante este mes espero que puedan aprovechar todo lo positivo de esta energía durante este periodo